Bueno, es un cálculo complejo, pero para que Argentina siga en el Mundial, después de haber perdido 3 a 0 contra Croacia, Nigeria tendría que ganarle a Islandia, Argentina después tendría que ganarle a Nigeria, San Paoli tendría que renunciar y tendrían que poner rápidamente a Caruso Lombardi o a cualquier otro, pero después el dólar tendría que bajar a 24, Donald Trump tendría que hacer un acuerdo pacífico con Corea del Norte y bueno, con todos esos factores y un poco de suerte y la ayuda de Dios, Argentina seguiría en el Mundial.